¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo video Y en el video de hoy vamos a jugar a Ultimate Master Chicken House Y como ya sabéis en el video pasado de la serie de jugando con mi hermano que iba hecho Les dije que si llegamos a los 50 likes, subiríamos una segunda parte del mismo juego Pero en la misma serie, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que a ustedes les gustó bastante Aunque me quitaron algunas visitas porque el video llegó casi a 200 en un transcurso de menos de una semana Porque en 6 días ya tenía como 200 y pico de visitas Pero no sé qué pasó, me quitaron todas las visitas, ahora tienen simplemente 28 Y bueno, ¿qué más? Ya tenemos como más de 50 likes Así que por eso les estoy trayendo esta segunda parte Así que espero les guste y comenzamos el video Bueno gente, vamos a iniciar aquí la partida A ver, ¿qué está haciendo este con la caja? ¿Listo? Vamos a ver, no, a ver, no Ay, que he hecho, no, no Tremonea Verga, 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 me voy a caer No, 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 no A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos, no Casi, no, no, eso, 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 no, no, tío Ay, casi, casi me busco, no, no, eso, 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 eso A ver, vamos Y, clásico con Mau A ver, nos dan 3 Ay, casi una vez más Y lo alcanzamos A ver, cinco monedas Ya nos vemos ahí Ya nos vemos ahí El tesoro, güey, 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 güey A ver Ahí fue No, tío Pero qué También se murió Ay, sí, tío Quedan 3 turnos Aún tengo Posibilidad de perder la partida Y eso sí que no, tío Vamos a ver Vamos a ver Que feo Ay, casi No, tío No, me cogí No 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 me cogí ¿Qué? ¿Qué? Perdí, tío ¿Qué? ¿Esto es de serio? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué carajo? No me he puesto nada Se me ha ido el tiempo ¡Waah! La definitiva ¡Ja, ja, ja! Ey, llego el primero, parce A ver Ey, llego el primero, parce A ver Ay, solamente Yo y el Ardí ¿Ya quieren el Ardí? Hijo de Primero yo Ah, yo llego el primero Así que me dan el primer Pestito, prestito A ver, a ver, a ver Vamos a ver ¿Qué van a hacer estos tíos? ¿Y este caballo qué? ¿Por ahí está? ¿Por aquí? ¿Están usando el charrapio? ¿Por qué hacer el escribiendo? ¿Por qué hacer el charrapio? ¿Por qué? Así Tan bueno Casi No Sí, la coge ¡Ja, ja, ja! ¿Qué soy tan más segura? Pero tengo una moneda Así que Ahora vamos a ir por la moneda Que puse acá Esto la he cogido La he cogido ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿Qué carajo? ¿Me lo cuido? ¿Qué? 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 tibio ya te vio porque soy un crack casi jajaja en serio que hay que coger monedas es suficiente para mí a ver listo ahí fue hay el tío me ha cogido la otra no 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 porque para este es un agujero negro ahí no hay forma de tomar la moneda no 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 y uno de el caballo el caballo que está yendo que era fácil de que la que la ah ya lo voy a subir ahora si la voy a subir lo que pedo que pedo me esta cogiendo toda la moneda vos pues no 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 se jeje no tio pero me jejeje 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 ya la mierda a ver vamos a ir jejeje ya perdí a ver que hace a ver que hace Puta vida Bueno gente hasta aquí vamos a dejar el video Espero les haya gustado Aquí en la descripción del video Les voy a dejar mi twitter La página de facebook donde estaré publicando Posibles videos Y información sobre esta Maravillosa serie Y también estará mi grupo de discos Aquí abajo para que se una Que ahí también os paso información El canal de Davey Que también está aquí abajo en la descripción Suscríbanse, compartan el video Comenten que les ha parecido Y dejennos un título En la caja de comentarios para jugar En el siguiente episodio Así que bueno gente yo me despido Hasta la próxima, chao